Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron desarticular una célula delincuencial con operaciones en la zona centro del estado, detuvieron a cinco personas consideradas generadoras de violencia, aseguraron armas de fuego, equipo táctico, dosis de diversas sustancias ilícitas y un vehículo. Los trabajos de inteligencia permitieron que los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, ubicaran y detuvieran a una mujer y cuatro hombres que señalaron ser integrantes de un grupo delictivo, considerado generador de violencia y probable responsable de homicidios y hechos delictivos registrados en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. Los detenidos fueron identificados como Manuel N., de 22 años de edad, originario de Puebla, Manuel N., de 18 años, originario de Chiapas, así como Zaira Isabel N., de 30 años, José Antonio N., de 27 y Ricardo N., también de 27 años, estos últimos originarios de Zacatecas. Con esta detención se aseguraron cuatro armas de fuego, dos chalecos balísticos, dos placas balísticas, dos cascos balísticos, 42 dosis de polvo blanco con características de probable cocaína, 24 bolsas que contenían hierba verde y seca similar a la marihuana y cinco bolsas con una sustancia granulada y cristalina con características de la probable droga conocida como cristal y un vehículo Honda CRB. Por lo anterior, los detenidos, el armamento, la probable droga, el vehículo y demás indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.